Este año Medellín le abrió las puertas a la fiesta de la tecnología conocida como Campus Party, un evento que desde hace seis años se realiza acá en Colombia, así como en Alemania, España, Inglaterra, entre otros países del mundo. En esta ocasión encontramos que muchos jóvenes están creando aplicaciones móviles para solucionar problemas sociales. Vimos computadores que parecen sacados de una película de Hollywood, proyectos de robótica, impresoras 3D hechas en Colombia y muchas más curiosidades. Y aprovechando el evento estuvimos en la apertura del Vive Lab acá en Medellín, así como en el lanzamiento de una nueva coproducción de Teleantioquia con Fox Internacional para realizar una serie de ciencia ficción. Todo esto y mucho más aquí en Vive Digital. Distribuidos en varios pabellones de Plaza Mayor, más de 6 mil campuseros se reúnen durante una semana para compartir ideas, conocimiento y crear tecnologías. Acá nuestra periodista Connie Pasos recorrió las diferentes zonas y encontró que lo que sobra es ingenio colombiano. Mientras unos aprovechan el tiempo para crear aplicaciones o asisten a los cientos de conferencias, otros simplemente descansan de la jornada que durante una semana reúne a más de 6 mil campuseros dedicados a compartir tecnología. Y como todos los años aquí en Campus Party nos encontramos en la zona de Modín, donde se convierten los computadores de maneras extrañas. Justamente nos encontramos al pibe convertido en un computador. ¿Qué lo hizo Yunaris Méndez, una joven de Ciénaga Magdalena? Yunaris, ¿qué tiene la barriga del pibe? El pibe tiene todas las piezas necesarias para funcionar como una CPU convencional. ¿Hace cuánto empezaste a construirlo? La idea nació hace un año, pero la empecé a construir hace dos semanas. ¿Funciona perfecto como un computador? Perfectamente, tiene su procesador, su RAM, todo lo necesario. ¿Y qué quieres hacer con este nuevo pibe digital? La idea es que vean mi creatividad y hacerle un homenaje a este ícono del fútbol. Ok, vamos a seguir recorriendo el evento para ver qué más nos encontramos. Esta es la muestra de lo que cada año se vive en esta fiesta de tecnología, que cuenta con un gran cerebro que permite a los campuseros conectarse a internet a una velocidad de 10 gigas. 10 gigas para este sitio podríamos asemejarlo a tener 5.000 hogares con planes comerciales de 2 megas. Sería como el equivalente navegando simultáneamente todos. Con esta conectividad, Campus Party es un ejemplo de lo que en Colombia se puede hacer con tecnología. Hay hambre para el emprendimiento y para crear. El evento sirve para disfrutar la creatividad de los jóvenes que modifican la apariencia de los computadores. Allí están emprendedores de videojuegos y aplicaciones que encuentran un espacio para identificar las mejores opciones de negocio en el mundo TIC. En un año uno ve de campus a campus las grandes novedades, mucho desarrollo de aplicaciones móviles. De nada nos sirve con desplegar esa infraestructura o de conectar a todos los centros poblados rurales de este país a internet sin aplicaciones. Y las aplicaciones no las va a venir aquí a hacer el señor Google o Facebook o Microsoft. No. Las aplicaciones de los colombianos pobres, de la gente, las necesidades de los colombianos de verdad, las tenemos que resolver nosotros los colombianos. Vine también a presentar una idea que se llama SORMUD, que consiste en un dispositivo en el cual las personas sordas pueden comunicarse con el resto de las personas. Como él, cada año más jóvenes se suman al Campus Party, donde la innovación y la tecnología son los protagonistas para cambiar el mundo. Nos alegra ver gente de todas las regiones del país. De hecho, nos encontramos a dos profesores de Bogotá que trajeron sus proyectos de robótica ambiental. Con residuos de un computador, jóvenes de un colegio de Bogotá construyeron un tedolito, un instrumento parecido a microscopio, que sirve para ubicar objetos a ciertas distancias. Nos capacitaron y construimos un proyecto con materiales reciclables, materiales de reuso para la aplicación en el proyecto de astronomía. Con este tedolito participaron en un concurso de robótica educativa ambiental del programa Computadores para Educar. Esto es un tedolito astronómico ambiental. Este tedolito nos ubica la posición de una estrella o de un objeto celeste, entonces lo llamamos astronómico por lo mismo. Y ambiental porque la idea es proteger el medio ambiente. El proyecto presentado en el Campus Party no solo le generó a los estudiantes conocimientos en astronomía, sino el interés por el emprendimiento. A los estudiantes este proyecto les sirve para generar transformación, transformación de ideas, transformación de ese nivel que ellos tienen allá, que se encierran en una sola cosa, que ven más allá, que existen cosas, que los proyectos que nosotros podemos crear o las metas que ellos se propongan se pueden lograr. Durante esta fiesta, el show se lo robó un grupo de más de 100 jóvenes que participaron de la convocatoria para desarrollar aplicaciones móviles de gobierno en línea. Algunas de esas ideas incluyen una red social para usar el carro de manera eficiente, proteger a las mujeres de la violencia, en fin. Veamos lo que se puede hacer con tecnología. Con camiseta morada, más de 100 jóvenes se veían en los diferentes pabellones del Campus Party. Ellos llevaban la camiseta de Vive Gobierno Móvil y su misión era la de crear aplicaciones que solucionen problemáticas de siete entidades estatales. Esta es una convocatoria que se llama Vive Gobierno Móvil. Entonces lo que hemos convocado son jóvenes desarrolladores a los cuales les hemos puesto unos retos. Unos retos que tienen algunas entidades públicas, como por ejemplo Coldeportes, el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces ellos vienen aquí a Campus Party y desarrollan un prototipo de lo que sería la aplicación que ayuda a resolver ese reto que les hemos propuesto. Durante dos días trabajaban en equipos. Mientras unos investigaban, otros desarrollaban y al final las ideas empezaron a surgir. Nosotros con la propuesta de SOF traemos una propuesta que se llama Un carro menos. ¿En qué consiste? Es crear una red social para poder compartir nuestras rutas. Bueno, nosotros estamos desarrollando una aplicación móvil, también web, que sirve para agendar trámites con el Estado. Avispa es una aplicación que sirve para medir la capacidad de atención y el estado de alerta de una persona en determinado momento de manera autónoma. Al final de la jornada, el equipo ganador desarrolló un prototipo de aplicación llamado Ojo Abierto, el cual busca que las votaciones de los congresistas se puedan visibilizar a través de las redes sociales y así lograr transparencia. Un joven español trajo a Campus Party unas gafas en 3D para vibrar en una montaña rusa virtual. Como él lo dice, las imágenes en tercera dimensión serán el futuro. Para tener emociones fuertes, unas gafas 3D, unos audífonos y un software son suficientes. Así funciona la realidad virtual que trajo a Sierra Rans, un joven español que por primera vez vino al Campus Party Colombia. La experiencia es muy inmersiva, la gente que las prueba, bueno, aquí ha habido gente que ha pegado gritos, que se caía por los suelos y la experiencia la verdad es muy chula. Si no la has probado nunca es muy curioso. ¿Y cómo funciona esta realidad virtual? Las gafas en sí tienen dos lentes que lo que hacen es darte una imagen 3D a cada ojo. Entonces parece que estás ahí y además al mover la propia gafa el entorno se mueve a la vez, con lo cual te da la sensación de que estás ahí dentro. Sobre todo la gente se impresiona más cuando mira hacia atrás porque se dan cuenta que están rodeados de realidad virtual. Ahora mismo hay herramientas como Unity, por ejemplo, que es la más conocida, que son compatibles con este tipo de dispositivos y puedes hacer en poco tiempo un escenario y meterte dentro de él. Por ahora el éxito de esta tecnología está en el entretenimiento. Sin embargo, en el futuro nuestra realidad requerirá más gafas para ver y vivir en el mundo de la tercera dimensión. Aparte de juegos, que es lo que más se va a usar ahora mismo, en temas educativos se utiliza mucho para aprender, por ejemplo, un proceso físico, alguna ley física, la puedes visualizar, la puedes ver, puedes jugar con ella, entonces puedes entenderla mejor. En medicina se empieza a utilizar también para rehabilitaciones. Gente, por ejemplo, que no puede mover bien un brazo, al verse el propio brazo y ver cómo hace la acción que no puede hacerla, el cerebro tiene una especie de feedback con lo que mejora antes. Recuerden que los seres humanos vemos todo en 3D, pero el cine apenas lleva unos años produciendo imágenes en tercera dimensión. Lo bueno es que esta tecnología está llegando a otras áreas como el diseño. Por ejemplo, hoy hasta se imprimen sillas, productos de mercadeo o diseños de cualquier cosa que nos inventemos gracias a las impresoras 3D. Es tal el futuro de esta tecnología que algunos jóvenes colombianos le apuestan a fabricar estos dispositivos. Imprimir un objeto en tercera dimensión es cada vez más fácil. Solo se requiere una impresora, un diseño y los materiales de impresión. En realidad las impresoras tienen mucha utilidad, porque mencionaba ahorita la joyería, hay impresoras de comida, de chocolate, hay impresoras, incluso están trabajando en impresoras de piel y de órganos con células madre. Debido a esa utilidad de las impresiones en 3D, jóvenes colombianos están construyendo sus propias impresoras, no solo para venderlas, sino para imprimir cualquier figura que antes requería un trabajo manual. Muchas personas en el mundo están trabajando para impresión, no solo de plástico como la de nosotros, que imprime, derrite plástico capa por capa para hacer una figura que tengas en 3D en el computador. Es tal el futuro de la impresión 3D, que en Colombia ya se creó una comunidad para promover esta tecnología, que en el próximo año crecerá un 70% en todo el mundo. Viendo todo este talento colombiano en la industria de contenidos digitales, queremos contarles que esta semana se abrió el Vive Lab de Medellín, donde los creadores de videojuegos, animaciones y aplicaciones tienen un nuevo espacio de capacitación que hace parte de la red nacional de Vive Labs. Desde hace unos años las empresas de animación y videojuegos encontraron en Medellín la sede perfecta para crear contenidos digitales, por eso allí, donde todos hablan de innovación, no podía faltar un Vive Lab para capacitar a más colombianos interesados en participar de esta industria que está exportando talento. Si no hay talento, apaga la luz y vámonos, porque si no hay talento, no hay forma de que ese ecosistema se nutra. Y por eso aplaudimos todas las iniciativas para que en Medellín haya más talento en el mundo de las TIC, en los diferentes segmentos, en el mundo de los contenidos digitales, en la industria de software, en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información. El nuevo Vive Lab está ubicado en el edificio de Ruta N y cuenta con 27 computadores que usan software especializado. Tenemos un interés como Ruta N y específicamente como ciudad, que hayan también aplicaciones que nos ayuden a movilizar la ciudad, en temas, aplicaciones para seguridad, para movilidad, aplicaciones para temas turísticos, aplicaciones de gastronomía que mejoren la oferta turística y hotelera también de la ciudad. Con este laboratorio de Medellín, el país ya cuenta con cinco Vive Labs, ubicados en Cali, Popayán, Cartagena y Manizales, los cuales permiten que más colombianos aprendan a crear aplicaciones, juegos, libros digitales y otros proyectos que superen la imaginación. Durante la visita que la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turba, hizo al Campus Party, ella se atrevió a pilotear un simulador de vuelo que construyó Carlos, un fanático de los aviones. Hola amigos de Vive Digital, yo soy Arroba M Carolina, hoy usted viceministra TIC y me encuentro en un lugar muy, muy especial, primero en la ciudad de Medellín, en la arena de Campus Party, versión 6, y me encuentro con Caliche. Imagínense ustedes esta historia, es fotógrafo, músico y un amante de la aviación, y ha logrado lo que le demuestra a uno que querer es poder un super simulador de vuelo casero. Bueno Caliche, ¿cómo fue la construcción y poner en realidad este sueño de tener un super simulador en su casa? Bueno, muchísimas gracias, mucho gusto, pues el amor por la aviación viene desde pequeño realmente, ya como la construcción como tal de todo esto, han pasado alrededor de 9, 10 años desde que he tenido el sueño de construirlo, de sacar una cabina desde la pantalla del simulador y tenerla completamente funcional, 100% funcional. Ha sido realmente muy, muy trabajoso, muy bonito también porque hay muchas personas involucradas en este proyecto que me han ayudado, que han metido su conocimiento, que incluso pilotos y controladores reales, tanto amigos y todo, que compartimos la misma pasión. Bueno, yo me muero por pedirle a Caliche que me deje aterrizar en Bogotá, yo soy de Bogotá, ¿puedo aterrizar en Bogotá? Pues, poder aterrizar si no le va a pasar nada porque eso es un simulador, pero bienvenida, hágale, ahí le tengo un copiloto y todo. Caliche, para terminar, un mensaje para todas esas personas que nos están viendo. Claro que sí, yo sé que hay muchos entusiastas de la aviación que no tienen y no saben cómo guiarse, ese es el ejemplo, los invitamos a que nos conozcan, nosotros resolveremos todas las dudas que tengan y los guiaremos en el buen camino de la aviación en www.ibao.co. Muy bien, pues muy buen dato, definitivamente estos son los ejemplos de innovación, querer es poder. Aquí en la arena de Campus Party hay muchos ejemplos como Caliche, que sus sueños los convierten en realidad. Yo me despido con un abrazo digital para todos, pero me voy a ir a aterrizar en mi ciudad, en Bogotá, un abrazo. Mientras acá en Medellín los amantes de la tecnología comparten en el Campus Party, en otras ciudades de Colombia más ciudadanos se benefician de la revolución digital que vive el país. Veamos algunas de las noticias de la Industria T. Entre música y baile, la comunidad de Barú en Cartagena le dio la bienvenida al kiosco Vive Digital, sitio que cuenta con un centro de acceso a internet, equipado con siete computadores de última tecnología, teléfonos, impresora multifuncional, televisor y DVD para el desarrollo social y económico. Es un centro de acceso comunitario a internet donde la gente puede venir a usar las nuevas tecnologías, donde está en contacto con su familia, donde puede tomar los programas virtuales, donde los niños pueden venir a hacer las tareas. Y eso es lo que estamos haciendo con el presidente Santos, masificando internet, que internet llegue sobre todo a los hogares de estratos bajos y de zonas apartadas del país. El futuro de los dominios en internet, así como el comercio electrónico y el marketing digital fueron algunos de los temas tratados en el segundo encuentro, Dominios Latinoamérica, que se realizó con gran éxito en la ciudad de Bogotá. Dominios Latinoamérica es un foro que se creó para intercambiar ideas y debatir sobre el impacto de los dominios de internet en empresas grandes, chicas y medianas. Una de las profesiones que enfrenta nuevos retos con la llegada de internet es la del periodismo y así los medios de comunicación están cambiando. Por ejemplo, mientras usted ve este programa, en las redes sociales como Twitter estamos trinando lo que pasa en Campus Party con el hashtag numeral vivedigitalTV. Igualmente en YouTube usted puede ver este capítulo y así logramos un programa de televisión multiplataforma. Por todos estos cambios tecnológicos, los periodistas de varias ciudades de Colombia se están preparando a través de talleres para ser parte de esta nueva vida digital. Desde que se masificó internet, los medios de comunicación y los periodistas enfrentan nuevos retos. Yo pienso que los periodistas para el futuro, los periodistas digitales, tienen de apoderarse con todas las que pueden, las herramientas que nos permiten en online. Ya no toca solamente escribir un texto y firmarlo. Hoy día yo pienso que pasa mucho más por trabajar en equipo, involucrando no solamente periodistas, pero diseñadores, programadores y periodistas trabajando en conjunto porque las posibilidades de crear narrativas en la web son muchísimas. De esta manera funciona el periodismo en la era digital, donde los periodistas cuentan con herramientas tecnológicas que le permiten informar en tiempo real y lograr una verdadera democratización de la información. Que los periodistas no vamos a desaparecer. Los avances tecnológicos no van a hacer que nuestro papel y nuestro rol en la sociedad desaparezca. Ahora bien, tenemos que encontrar ese nuevo papel en el mundo digital. Estos temas hicieron parte de la capacitación a más de 500 periodistas de Medellín, Ibagué, Cúcuta, Pereira y Santa Marta, gracias al taller de periodismo organizado por el Ministerio TIC. No solo los periodistas tradicionales están aprendiendo a crear contenidos digitales de calidad. Los canales públicos también están haciendo producciones de talla internacional. Así lo hará Teleantioquia en alianza con Fox. Las series de ciencia ficción llegan a la televisión pública colombiana. El próximo año Teleantioquia en coproducción con Fox Internacional tendrán al aire una serie de 13 capítulos, gracias a una alianza entre las dos compañías y con el apoyo del Ministerio TIC. El objetivo fundamental es lograr dos cosas. Primero, que la televisión pública pueda tener transferencia de conocimiento de empresas de reconocida trayectoria a nivel internacional en el campo de la producción de televisión, como es en este caso Fox Tele Colombia. Y segundo, poder imprimirle al equipo de realizadores, editores, camarógrafos de las regiones, esa posibilidad de subir su estándar de calidad y tener un conocimiento más amplio del mundo de la televisión. Para hacer realidad este sueño se invertirán cerca de 2 millones de dólares, donde el talento colombiano tendrá la oportunidad de mostrar una producción de talla internacional. En Colombia hay un talento enorme, si hay que exigirse, es mucha la competencia, la forma de competir es calidad, pero se puede hacer. Y para terminar este capítulo les cuento que el ex arquero de la Selección Colombia, Oscar Córdoba, es todo un empresario que no le tiene miedo a la tecnología. Pues él nos habló de la importancia que tienen las TIC hoy en día en el mundo del fútbol. Hola amigos, soy Oscar Córdoba y soy un ciudadano digital. Tienso Twitter, Instagram, Facebook, todos. El tren la pidió, el tren también la pidió, bingo, bingo. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! Veinte años después uno se da cuenta de lo que realmente aconteció esa noche, de lo importante que fue para nosotros como jugadores y también para el pueblo colombiano que lo recuerda con tanto cariño. El tiro, vamos, fue el cuarto, el tiro, increíble, increíble, increíble. ¡Gol! 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 Imagínate un 5-0 ante una de las menores selecciones del mundo como la Argentina en su propio campo, pues hubiera sido caótico. Es un elemento, es una herramienta para mantenernos comunicados, para informar también, para informarnos, que bien utilizada es un arma o es una herramienta que nos va a permitir muchas cosas buenas. ¡Directo, partido, bateo, perro, Córdoba! Un saludo muy especial para Vive Digital. Amigos, de nuevo, gracias por compartir esta media hora de Vive Digital. Nos despedimos de Campus Party desde la hermosa ciudad de Medellín. Recuerde que a través de Facebook, buscando Ministerio TIC Colombia, puede participar y contarnos sus historias de uso y apropiación de TIC. Igualmente en Twitter pueden seguirnos en arroba ministerio-tic y opinar sobre todos los temas que tratamos en este programa. ¡Chao! Nos vemos en la red. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. ¡Gracias!